Tengo que irme rápido. A la madre, esto me renta muchísimo. Brum Brum Shupen me lapó. Necesito encontrar a Polican, esto así no se queda. Ya te encontré hijo de tu madre. Anda gracias por la sal. Que noob no puso pared. Bueno chao pescao. Esta vez me vengaré de ti Polican.